Partido dramático, partido calificado como una final entre dos equipos que luchaban por evitar el descenso en esta jornada. El Elche se adelantó en el marcador muy pronto con esa diana el primer gol con la camiseta del Club Franji Verde de Raúl Guti. En un partido especial para Bordalás que volvía al Martínez Valero donde estuvo entre 2009 y 2012. El Getafe que empató la primera parte con la asistencia de Portillo y el remate de Marco Curella con fichajes de lujo para este partido. Con el debut de Carla Sainleña como titular y con Takefusa Kubo que tuvo muchos minutos en la segunda parte. Pudo irse con ventaja el Elche antes del descanso el paradón extraordinario de Ruen Yáñez a Pérez Milla. En la segunda parte expulsión de Iván Marcone para un Elche que tuvo muy mala suerte de tres jugadores lesionados durante el partido. Y con el debut de Takefusa Kubo se acabaron las opciones para el equipo ilicitano. Disparó el japonés, despejó Edgar Badía y el balón para Jaime Mata que remontaba el partido para el Getafe. Un Jeta que logró el tercero después de ese penalti sobre Ángel. El propio jugador canario lo transformó el Elche que sigue con su mala racha. Son 11 partidos ya sin ganar. El Getafe olvida sus dudas de los últimos tiempos después de decir adiós incluso a la Copa del Rey cayendo eliminado contra el Córdoba. Más oportunidades para el Jeta al final más que suficiente. Reacción al Getafe sigue con dudas el Elche.